La visión funcional es la que tenemos todos, la que nos sirve para caminar porque tenemos un campo visual que nos permite hacerlo, que nos permite comer, que nos permite ver cosas pequeñas, es la función con la que andamos por la vida. Para explorar una visión funcional lo que hacemos como médicos es explorar cuánto ve esa persona. De hecho, eso es muchas veces cuando empiezo a hacer la exploración de mis pacientes, así les digo, vamos a darnos cuenta de cuánto y cómo ve. Entonces cuantificamos la visión por medio del estudio de la agudeza visual, que es esto de las letras grandotas muy negras sobre el fondo blanco que van disminuyendo de tamaño, para poder saber cuál es la letra de menor tamaño que puede ver a determinada distancia. Valoramos cómo es la calidad de la visión, revisando cómo es la sensibilidad al contraste. Y esto ya es, a lo mejor el tamaño de la letra va a ser igual, va a ser constante, pero ya no está negra sobre el fondo blanco. Ya es grisesona o más palidito o más palidito hasta que casi se llegue a perder con el fondo. Y esto es lo que nos pasa en la vida diaria en un atardecer, por ejemplo. ¿Sí? No están los contrastes máximos. O es lo que nos pasa si ponemos una hoja blanca sobre un fondo blanco. No tiene nada de contraste. Si esta persona tiene una mala sensibilidad al contraste, hay que darle trucos para que aumente el contraste de las cosas y entonces su visión funcional pueda ser mejor. ¿Cómo? Por ejemplo, si tiene un mantel de florecitas y tiene una vajilla de colorcitos y ahí tiene una ensalada de verduras de colorcitos y tiene mala sensibilidad al contraste, pues va a picar la flor del mantel en vez de la verdura. Entonces hay que aconsejarle que ponga un mantelito liso, negro, a lo mejor un plástico negro, liso, un plato blanco y ahí los frijoles negros. Entonces va a hacer el mismo efecto de la letra muy negra sobre el fondo blanco. O viceversa, es mantelito blanco liso, plato oscuro liso y arriba el arroz blanco. Les aseguro que lo va a poder localizar muy bien. O pintar las orillas de los escalones que tengan un contraste porque a lo mejor es una escalera muy bonita, toda alfombrada, pero se pierden los escalones. Sobre todo cuando se baja lo ven como una franja continua y se pueden caer. Y si son viejitos o viejitas con osteoporosis, con los huesos frágiles, se pueden fracturar y entonces ahí viene una serie de problemas. Y lo que intentamos es mejorar la calidad de vida. Además de la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, la visión funcional, tiene mucho que ver con el campo visual. Vemos en tubito y todo lo demás se nos pierde. Vemos nada más como un tubito para arriba, vemos como un tubito para abajo o al revés. Vemos hacia los lados muy bien, pero una mancha en el centro que no me deja ver las caras. Todo esto es valorar cómo es la visión funcional. Qué puede hacer esa persona con su visión y qué le gustaría hacer. Y entonces tenemos que tener las estrategias diferentes para que la persona vuelva a hacer lo que a la visión funcional. CC por Antarctica Films Argentina